¡Hey que onda gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente, que me gusta, le agrabe traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar haciendo la sneak peek de la Brawl Tag de Brawlidad Donde vamos a estar viendo las hipercargas, los cambios de balance que son muy buenos los cambios de balance Las skins y demás La verdad que tengo que felicitar a Brawl Tag porque sacó una Brawl Tag increíble Yo le di un 9 de 10, quiero que me digan en los comentarios que puntaje le dieron a la Brawl Tag Así que estoy muy feliz, estoy muy contento gente Vamos a arrancar primero que nada con las hipercargas Pero antes gente quiero pedirle que se puedan tirar ese like, suscribirse y activar la campanita Se agradece un montón y obviamente usar ese código no con la tienda Una vez dicho eso, vamos a hacerlo lo más rápido posible Vamos con las hipercargas Primero hipercarga gente del compañero Dynamite Que hace que una superbomba genera bombas más pequeñas Básicamente cuando vos tiras una ulti de Dina, salen bombitas por todos lados Es una locura, le da un 25% de velocidad Un 30% de daño Y un 15% de escudo Ahora vamos a probarla dentro del juego Bueno vamos a proceder a apretar el botón del hipercarga Gente, tiramos una ulti Y miren esto gente Empieza Amigo no sabía que Vamos a tirar otra Ay no llegué a tirar, tengo que tirar otra ulti No sabía que las bombitas te hacían saltar Que para para para, va de nuevo, va de nuevo O sea que las bombitas De la, del hipercarga te pueden hacer saltar Ahora me voy a parar Te hacen saltar las bombitas de la hipercarga No, esto está muy roto gente Esto está muy roto Básicamente Tiras una ulti Y nada Empiezan a tirar Bombitas por todos lados Imagino que debe ser Mucho el daño Me gusta la hipercarga de Dina Díganme en los comentarios gente Que opinan Y quiero que también me digan después ¿Cuál creen que va a estar la hipercarga más rota? Por última vez tiramos ulti ahí Saltamos ¿Y podemos saltar de nuevo? A ver si se puede hacer doble salto No, quiero saltar con la ulti Y después saltar con la dinamita No, no, no se puede Ok Siguiente hipercarga La siguiente hipercarga es el compañero fan gente Que lo que hace es que carga A través de los muros Y suelta palomitas por el camino Básicamente vos podés tirar una ulti A través de los muros Que no tiene ningún tipo de sentido Y es como Dina Tirás la ulti Y en vez de salir dinamitas por los costados Salen palomitas Le agrega un 25% de velocidad Un 20% de daño Y un 25% de escudo Bueno gente Miren esto Activamos la hipercarga Como podrán ver Estoy detrás de un muro Y fan empieza a tirarse A través del muro Pero no estoy viendo las Ok No está tan roto Las veo las palomitas Me di cuenta que están ahí Pero pensé que iban a ser Como más abundantes Tipo como el gacho Que iba a ser así Palomita por todo el lado Yo como pocas palomitas Me esperaba más La verdad Me fui un poquito decepcionado Pero vamos a tirar la hipercarga Podemos atravesar paredes Díganme ustedes Que opinan de las palomitas Como que deja un rastro Si Como que deja un Díganme en los comentarios Que opinan Siente hipercarga Gente de ni más ni menos Que Edgar Yo no puedo creer Que Zack tiene una hipercarga De Edgar Que hace que Tras usar el super Consigue velocidad De carga Y velocidad De Básicamente De básicos Siento que No sé Va a seguir siendo El mismo brawler De tirarse con ulti Y apretar el botón De auto Como que Edgar No va más que eso Que tirarse Y apretar el botón De auto Pero bueno Estaría bueno Que le hayan puesto Una nueva mecánica Pero no Le agrego un 20 De velocidad 25 de daño Y 25 de escudo Vamos a ver Vamos a ver Si me convence Gente Apretamos la hipercarga Nos tiramos Y bueno Carga la última Rápido Como podrán ver Y Uff Para 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 Pega como muy rápido También no Para 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 Capaz que me arrepiento Capaz que me arrepiento Y más net Que Edgar En el meta Espero que no gente Yo solo espero Que Edgar No esté en el meta Imagínate este brawler Con lo fácil Que es jugarlo Que es Tirarse Y apretar el botón De auto Este en el meta Aquí voy Hipercarga Me tiro No sé No le saco No llego a deducir Si va a estar roto O no va a estar roto No creo La verdad que no creo Que está roto Va a estar mejor Que algunos brawlers Obviamente Va a estar mejor Que los brawlers Que no tienen Hipercarga Pero No me gusta Vamos con Crow Gente Que se había desaparecido Del meta Tiene una hipercarga Y hace que Los afilados cuchillos De Crow Se claven En los enemigos Y vuelvan A su dueño Como un boomerang Ojo con esta Le agrega Un 25 Un 20 Perdón De velocidad 30 de daño Y 25 de escudo Creo que esta me gusta más A ver gente Ahí tiramos Hipercarga Nos tiramos Y Oh No creo que Crow Revive Si si Crow me gustó Sin dudas Muchísimo más Vamos una vez más Gente Hipercarga Nos tiramos Los basiquitos van Los basiquitos vuelven Puede ser mucho daño Me gusta Y apretas gachos De ralentizar Y ralentizando Ralentizando a todo el mundo No tiene sentido Ojo con Crow Me gusta Yo soy main Crow Ojo con la hipercarga De Leon Gente Leon permanece invisible Al atacar a sus rivales Vos sabés que Cuando tiras ulti de Leon Y gastas básicos Perde la invisibilidad Pero ahora no Con la hipercarga Le agrega Un 20 de velocidad 25 de daño Y 25 de escudo Gente Apretamos hipercarga Tiramos ulti Tiramos básicos Uff Y tenemos otra ulti Nueva o no No Puede ser muy roto Puede ser muy roto Esto Ojo Cuidado Como haces Si vieron lo rápido Que corrió el Leon Amigo Hipercarga ulti Y miren Obviamente Si estás cuerpo a cuerpo Imagino Que te ve Pero Bueno Tampoco dura tanto Tampoco dura tanto Pero acertarles tiros Complicador Bueno gente Esas fueron Todas las hipercargas Ahora vamos a ir Con los cambios de balance Pero antes Les voy a mostrar Este nuevo ojear Mítico para Mortis Que hace que Los murciélagos Vayan un 50% Más rápido Bueno gente El primer bufeo Es para ni más ni menos Que Coil Que básicamente Ahora carga Los básicos Un poquito más rápido Antes tardaba 1700 milisegundos Y ahora tarda 1400 milisegundos Los minecalls Los minecalls Me van a decir en los comentarios Si es solamente La carga de los básicos Los minecalls Me van a decir en los comentarios Si se nota Que carga más rápido Los básicos Me sirve Me sirve porque Call claramente No estaba en el meta Así que Buff para call También buffen a Amber Que pasó de 200 de daño A 220 nivel 1 Y nivel 11 Por fueguito Va a estar pegando 440 Así que Aumento de daño Para Amber Aunque no es mucho Ojo cuidado Que es un brawler fácil Gente Tenemos buff Para el compañero Ash Que le aumentaron La vida De 5200 A 5400 Nivel 1 Y nivel 11 Tenemos 10800 De vida Ojo con Ash Que era un brawler Que estaba en el meta Desapareció Pero siempre fue buen brawler Vuelve o no vuelve Que dicen ustedes Gente Buff Para el compañero Goose Que pasó de 940 De daño A 1000 Y nivel 11 Pega 2000 de daño Pro básico Ojo Que lo que le faltaba A Goose Era exactamente daño Ojo con este buffeo A Goose Que me gusta también God Brawler Me sirve Me sirve Buff de vida también Para Chester Que pasó de 3500 A 3700 Nivel 1 Y nivel 11 Va a tener 7400 De vida También Están haciendo Amigo Por el momento No hay ningún buff Raro Ni nada raro Están haciendo todo perfecto También buff Para Shanner Gente Que pasó de tener 940 De daño A 980 Nivel 1 Y nivel 11 Pega 1960 De daño También Me sirve Capaz que un poquito Bajo El daño Que le dieron Pero Ojo Porque antes Janer cargaba Con 7 Básicos Ahora con 2 3 4 5 6 Tarda Un básico Menos Janer Ahora en cargar La ulti Los main Janer Están felices Yo sé que hay Muchos main Janer Están felices La verdad que Mucho aumento De vida En esta temporada Gente Surge Pasó De 2800 A 3000 De vida Nivel 1 Y nivel 11 Lo tenemos Con 6000 De vida También Buff Veneció a Surge Que es God Brawler Amigo Y está re abajo En la tierna Así que me sirve Y vamos con el último Buffeo Gente Y después vamos Con los nerfs Que son excelentes Ahora Per En vez de correr 670 Correrá 720 No sé si No sé cómo Medir esta velocidad Pero Uuu Se nota No se nota Se nota Ok se nota Me sirve Me sirve Porre Per Corría más lento Que una tortuga Bien Buen buff A Per Que lo necesitaba Lo necesitaba Corre un poquito Más rápido Me sirve Vamos con los nerfs Si gente Lo tenemos Tenemos nerf A Charlie Gente Excelente Bien Brawster Ahora tarda más En disparar Antes tardaba 250 milosegundos En disparar Y ahora tarda 500 O sea el doble Nos vamos a dar cuenta Cuando estemos cuerpo a cuerpo Que ya no spamea Básico Como antes Antes tiraba básico A cada 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 rato Después La duración Del super Pasó De 7 segundos A 5 segundos Fíjense Dura un poquito Menos la super Bien Bien Brawster No es todo Tranquilo Porque no es todo Gente Ahora la super Se carga Con un básico Más Antes se cargaba Con 5 básicos Y ahora se carga Con 6 1 2 3 4 5 6 básicos Se tarda en cargar Una super De Charlie Y ojo Que no es todo Gente Porque también Nerfearon las arañas Que pasó De 1100 de vida A 700 Y bueno Nivel 11 1400 de vida Bien Bien Nerfearon todo Excelente Espero que así Se pueda jugar Brawster Y que no haya 30 en Charlie En toda la partida Gente Nerfeo A Spike A su Gear Mítico Que con su Ulti Ralentizaba Un 50% Y ahora Solo Ralentiza Un 30 Bueno No lo vamos a poder ver Porque claramente El robot No se mueve Pero bueno Ahora van a Ralentizar Menos Los Brawler Gente Nerfeo Para Rosa Que pasó De 5400 De vida A 5000 Nivel 1 Y nivel 11 Tiene 10.000 De vida Tiene lo mismo Que Ash Bien Bien Rosa también Estaba muy molesto Nerfeo Para Booster Gente Excelente Ahora ya Su gadget No ralentiza Antes cuando vos Usabas El gadget De booster Lo que pasaba Es que lo agarrabas Y como que le metías Una leve Ralentización Ahora eso Ya no va a suceder Básicamente Solo lo vas a agarrar Gente Nerfeo Para Nani Pobrecita Que nivel 1 Tenía 2600 De vida Y ahora tiene 2400 Y nivel 11 Tiene 4800 De vida Poquita vida Para Nani Ahora Está bien Estaba un poquito fuerte Nani Pero Tanto como para nerfearla Último nerf Gente Y es a Low Y la verdad Que el nerf No lo estoy Notando Supuestamente Ahora Low Tarda más En cargar En cargar la ulti Pero Yo conecto Unos pares Básico Y ya tengo La ulti No creo que sea Tan significante Yo creo que lo que Estaba roto con Low Era la hipercarga Amigo La hipercarga No creo que sea Van God 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 De skins Así que Vamos a probar Este 5 contra 5 Mapita de destrucción Vamos a partida Amigo 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 Tengo mucho hype Por esto Tengo mucho hype Por esto Tengo acá Mis compañeros Tengo ya Los rivales En otro Legend Hay que hacer 20 kills Muchos En otro Legend Tengo una rosa No esta está excelente La risa que da Nos vamos a echar Con este modo Amigo Me encanta Ya les digo Que me encanta Ojo que Relentiza Ahí el hielo Salí Lo empujamos Matamos ahí Perfecto El team no mueran Bien bien Vamos a buscar ¿Esto se rompe? No no se rompe Me meto por el hielo No importa nada Muy rebaladizo Muy rebaladizo Empujamos Empujate Ay Lo tienen que pedir Realmente estoy jugando Contra bots Por las dudas No me gusta Mi team Se está muriendo Mucho en fuerza Ojo Matamos ahí Perfecto Ese creo que sigue Un youtuber Explode Ash A ver A ver 10 kills Vamos amigo Tux Tux No me voy Me voy Me voy Me voy Buena ulti Ahí del pana Primo Guarda 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 Que no puedo Morir No puedo Morir Quiero ganar La partida Sin morir No Me comió una ulti Por favor Team No troleen Por favor Team No troleen Y saben Y saben Y saben que me gustaría Probar Si se puede dar Like Después de la partida O imaginate Que 9 personas Te den like Amigo Después de la partida Que 9 personas Te den like Amigo Como sería like Tendría que ser Diferente o no Sería una locura Eso Faltan 2 kilos Matin No No te muero Nucleo No te muero Nucleo Vení Vení primo Excelente Una kill más Bien Casi me muero Terminaba reventando Y a ver si se puede dar like Se puede dar like Pero Lastimosamente No tengo forma De comprobar Porque bueno Necesito que todos los otros Den like Pero Ojo Como será el like De 9 personas Bueno gente Demasiado hack Demasiado hack Tengo por esta temporada Lo último que nos quedaría Es comprar Y ver un poquitito Que onda con el Brawl Pass Como 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 Hola hola Che como escuchan Ah Porque tiene que ser Con dinero Claro Paren Ahora si gente Brawl Pass Desbloqueado Lo tenemos Ni más ni menos Pero tenemos El común Yo quiero El Brawl Pass Blue Tenemos el Brawl Pass El Brawl Pass Común Que nos da ahí Pumpy Pumpy Una par de cosita Nos par de premio ¿Cuántos niveles son? Sigue siendo la misma cantidad De niveles Ok No El Brawl Opa Y este Yo quiero este El Brawl Pass Blue El mejor Quiero ver que onda Con el título Eso también Ahora si gente Tenemos el Brawl Pass Blue Y quiero ver que onda Con el título Amigo Porque Supuestamente te dan un título Pero yo pensé que era un título De un jugador Tipo un título De un Brawler Y no tenía sentido Desbloquear el título De un Brawler ¿No? Así que A ver Ya puedes usar este título En tu tarjeta de batalla El origen Ok Me confirman que este título No es de un Brawler ¿No? Sino que va a ser Como un título Especial Según lo que entendí Y bueno gente Obviamente más recompensas En el Brawl Pass Blue Tenemos este mote Doradito Uff Me cierra el tapanchero Tapanchero Más emote Más crédito Más oro Más gema Más glines Y tenemos bueno Las esquinas exclusivas Que ahí desbloqueamos Así que nada gente Sin nada más que decir Like, suscribirse A la campanita Código de núcleo En la tienda Y prepárense Porque se va a picar Brawl Stars Próximamente Chau 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 Chau